Pero ahí, en este momento, tenemos como invitado a un joven que se dedica al tema del ejercicio, ¿no? Raymond Fit 56, así se hace llamar él, y es entrenador físico. Así que con él vamos a hablar acerca de la importancia de los ejercicios para la salud y ejercicios que puedes hacer en casa para la salud. Así que, buenos días, Raymond. ¿Cuál es tu nombre completo? Tu nombre es real, ¿no es artístico? Raymond Peña López. Raymond Peña López. Raymond Fit. Sí. Buenos días, Raymond Peña. Buenos días a cada uno de ustedes. Un placer estar por aquí. Raymond está integrado en la Semana Saludable. Sí, sí, ya tenemos, desde el lunes empezamos en todas las actividades con nuestro compañero Yelian. Bien, ¿cuál es la importancia de hacer ejercicios, Raymond? Mira, hacer ejercicios es importante para poder liberar, o sea, para poder evitar enfermedades cardiovasculares, que ayuda también a liberar el estrés y toda esa carga del día completo que has tenido. ¿Cuáles son las horas más recomendadas? ¿Cuál es el mejor momento para hacer ejercicio? Mira, no hay un momento específico para hacer ejercicio. Perdón, a la gente le gusta que diga cuando no hay nadie. Hay personas que, tú sabes, tienen sus gustos. Pero la mejor manera de hacer ejercicio es a la hora de que tú te sientas muy motivado y con... Relajado. Relajado, con energía, para poder obtener un buen resultado. Mira, para los hombres, ¿cuál ejercicio es más recomendable? Mira, no hay ningún tipo de ejercicio recomendable. Siempre y cuando, ya sea cuál sea el motivo, el motivo que busque esa persona, el efecto, el efecto. Pero tú recomiendas que sea fisiculturismo o combinación. Porque fíjate una cosa, el hombre que lo invitan para Zumba, como que no es muy común. Le pregunté al padre, medio tímido, pero tú no bailas Zumba. Mira, hay muchos de los hombres. Tú lo haces muy bien. Israel lo hace muy bien. Mira, la mayoría de los hombres siempre se preocupan por su tren delantero. Que es pecho, bíceps, tríceps. Se preocupa si está fuertecito arriba. La mayoría no le gusta dar mucha pierna. Ya. No le gusta. Sí. Tú hablabas del tren delantero, de la parte frontal, pecho, bíceps, que le llaman a los ojos. Bíceps, sí. Y para las mujeres, que generalmente les gusta ejercitar otra parte del cuerpo, piernas. Las mujeres, mayormente, sus objetivos son las piernas, los cuádriceps, glúteos, femorales. Y su abdomen, le gusta mucho trabajar a esa mujer. Y yo puedo tener a mi 35 años cuadrito. Sí. Claro. Todo lo más tiene que ponerlo en el freezer. No, un molde con cuadrito. Toda la disciplina y la disposición que usted le ponga el empeño para poder lograr su suerte. Mira, hay un mito que dice que después de comida no se puede entrenar. Bueno, se puede. Lo único que tú debes es lograr tener tu digestión. Digestión. O sea, lograr tu digestión bien hecha para que no te pueda ocasionar dolor de tu macarra, pueda vomitar y eso. Ya te entiendo. En el caso de las mujeres embarazadas, que de hecho hemos visto, no sé si es una tendencia, que las mujeres ahora se ejercitan. Las vemos en los gimnasios. Mira, eso es un tema de que una persona que se haya mantenido activo yendo a su gimnasio todos los días, su ejercicio, puede seguir haciéndole ese ejercicio luego de salir embarazada. Lo único que debe de tener es una ayuda de una persona profesional. Exacto. Pero una persona que no se haya mantenido dentro del gimnasio y que tenga tiempo sin hacer ejercicio y sale embarazada, no es recomendable que haga ejercicio. Mira, como tú eres experto en el tema, o sea, tú estás muy ligado al tema de los ejercicios, nosotros hemos notado en los últimos tiempos que ha habido como una avalancha de la gente hacia los gimnasios, hacia el ejercicio, la caminadera, la corredera, la bicicleta, sobre todo las mujeres. Hay mujeres que están levantando pesas que parecen Schwarzenegger. En tu tiempo. ¿A qué se debe ese cambio de la actitud de la gente en este país? Luego de la pandemia, el COVID-19, muchas personas comenzaban en su casa. Ya que no podíamos salir, comenzaban a hacer su ejercicio en casa. Luego de que pasó la pandemia, mucha gente se motivó allá a los gimnasios, allá a los parques, comprar bicicletas para montar y hacer ejercicio porque estábamos trancados. Sí, sí, no, es verdad. Yo hice mucho ejercicio en la pandemia. Raymond, en casa. Tiene un brazo más desarrollado que yo. Ok. Es por eso que necesita un entrenador para que sea alineado. Para que tenga un balance. Un balance. En casa, ¿cuál es ejercicio se puede hacer? Hay que ser muy disciplinado para mantener una rutina de largo tiempo. Mira, en casa, la persona siempre hacemos lo más común que es trotar la cuerda, penchada, barra, sentadilla. Y también utilizamos elementos, lo que son bandas elásticas. Las personas que usan galones con agua, arena, para poder darle un poquito más de dificultades. ¿Tú le recomendarías a alguien que en vez de ir al gimnasio se compre una máquina o dos y la utilice en su casa? ¿Es más recomendable eso que ir al gimnasio o lo contrario? ¿Cómo tú lo ves? No, no sería muy recomendable porque hay personas que tienen todos los equipos en casa. Lo cogen para entender ropa. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Todo el que compra máquina. Son big quiz. Raymond, todo el que se compra una máquina lo que hace es que la coge de estante para poner la ropa. Para atender la ropa cuando llueve. ¿Es verdad? No tienen una motivación como en el gimnasio que tiene un compañero, una compañera que te dice vámonos. O el entrenador. Es difícil hacer ejercicio solo. En casa tú puedes comenzar pero no termina. Entonces con la semana saludable. Ustedes participando, podemos enfocarla. Ella no quiso salir pero la compañera de Reino. Ella no quiso salir cámara pero ahora la vamos a hacer salir. Que es entrenadora también. Esa chica que tiene el teléfono ahí es entrenadora también. Y está muy fit. Así que hágale. Exacto. Está muy fit. Hale un tilt down. Hale un tilt down. Hale un tilt down, muchachos. Exacto. Esas piernas están bien trabajadas. Bien trabajadas. Muy bien. Un adiós a ella. A propósito de la semana saludable y ustedes, tú como entrenador, ¿qué les puede decir a las personas y la actividad que han participado? Mira, yo lo motivo a que etapa por etapa de la semana saludable nos acompañen. Porque es muy de ayuda a la salud. Incluso nos vamos para la caminata el domingo. A las nueve. A las nueve nos juntamos aquí debajo en el parque hacia la ciudad de Opecoare. Excelente, pues invita a la gente también a ejercitarse contigo de paso o con ella como entrenadora. Aprovecha el teléfono. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás en el gimnasio que está en la villa? Estamos ubicados en Tipos Gym, Villa Olímpica. Tipos Gym. Sí, nos pueden seguir en las redes sociales como Raymond Fit 56 y Aelina Fit. Pueden pasar por allá también. ¿Cómo es? Aelina Fit. Aelina. Aelina Fit. La próxima vez anden preparados y tiren la escatura a sus redes y la ponen ahí para que la gente lo siga y lo busque allá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Raymond. Placer. Gracias a la chica también por acompañarnos.